¡Suscríbete! Mis amigos, se están matando, se están matando Porque no están escuchando la palabra de mi grito Que es lo legal, la palabra de mi grito que es la verdad ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, vamos a vivir matándonos? ¿Dónde están sufriendo? ¿Hasta cuándo, mis amigos? No escuchen la palabra de mi grito que es lo legal Mis amigos, yo les pido que busquen a Dios de verdad Porque es la verdad, es la realidad Un armamento no hace falta para salir a matar Un armamento no hace falta para salir a ganar Solamente mira el esfuerzo que hace tu mamá Solamente mira el esfuerzo que hace Cristo Jesús Para tenerte vivo en la cruz Para salvarte y redimirte de toda la maldad del pecado La muerte acecha, mi vida la acecha Pendiente con las metras Un skin, un malandreo, un viveo Si me miras feo, te tiroteo Ver la esquina, ver la sombra, ver los valles No, no, no quiero un desplace Solamente lo digo ¿Quién contra mí que se rebele para que se lance con ustedes? Tú sabes que no me duele Yo aporto las metras en la calle ¿Quién me va a decir algo? Yo vendo las metras, yo vendo los picagos Soy la merga, la bola, la inteligencia metal Para ganarte, para robarte y para matarte Jangueo en la esquina Jangueo en los valles Pendiente con un detalle Solamente tiro la palabra Si estás escuchando El malandreo de este barrio Lo vivo en el bolivariano Que llegue, que un black man Vongen y llegue ya Improvisando sacar las metras No se trata de la violencia ni la maldad Porque Cristo es la vida La vida ven la potestad Para guerrilla, para vencer Para luchar, para ganar Contra el principado que se quiera levantar Ahora digo Dejen las almas ni la violencia Del camino descrito Jesús Para mi evidencia Yeah Y se los digo a todos esos panas Que viven en las esquinas Y se los digo a toda esa gente Que cada día Salimos a robar a las calles Salimos a asaltar a personas indebidas Solamente lo digo Dejemos las esquinas Dejemos los valles Porque ella nos trae muerte Ella nos trae violencia Y nos quiere quitar la vida Mis amigos se están matando Se están matando Bla Y nos están escuchando La palabra de mi Cristo Que es lo legal La palabra de mi Cristo Que es natural Hasta cuando Hasta cuando Vamos a seguir matando Todos nos están viendo Que la palabra de mi Cristo Es la verdad Es natural Busque la verdad El rey es Jehová Solamente miro el jangueo En la calle Y solamente digo Que pasa en los valles Refiero un jangueo Refiero un metal Que salir a ganar En el camino de Jehová No, no No me mire en acción Que vengo yo Con esta improvisación No, no me mire Como un iluminación Que mi mensaje No se trata de violencia Sino de ganar en la vivencia Con Jesucristo La realidad no es apariencia Hoy estoy aquí Y mañana estoy a Tu saber Acostado en el cementerio De los muertos Yeah, yeah En Black and Boy Improvisando de mi mente Por eso sigo hablando Por eso sigo venduciendo No me importa Si vengo yo En esta letra Improvisando Como un malandro Que lo que están pensando No se equivoquen Que lo que traigo Letra para que hablen bien Y no se desenfoquen No se equivoquen 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 CC por Antarctica Films Argentina